Moisés, con su hermano Aarón, fueron a Egipto a ver al faraón diciéndole, El Señor, el Dios de Israel te dice, Deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. ¿Quién es el Señor? Yo no lo conozco y no permitiré a su pueblo irse. El faraón se enojó muchísimo y ordenó a sus cuadrilleros que forzaran a los hijos de Israel, quienes eran sus esclavos, a trabajar aún más duro para que sus sufrimientos aumentaran. Y Moisés se volvió al Señor diciendo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué hablé con el faraón en tu nombre? Él ha afligido a este pueblo y tú no has hecho nada para ayudarlos. Ahora verás lo que yo haré al faraón. Él sacará a mi pueblo. Él lo hará. Y Moisés advirtió al faraón que Dios enviaría grandes problemas sobre Egipto si los hijos de Israel no eran liberados. Pero el faraón se rehusó a creerlo hasta que las plagas fueron enviadas. Primero las aguas fueron convertidas en sangre y nadie podía beberlas. Y luego la tierra fue llenada de ranas. Y las ranas entraron en cada casa de Egipto, aún en el palacio. El poderoso faraón se atemorizó diciendo, Deténganles, deténgan las plagas y dejaré ir al pueblo de Israel. ¿Lo harás? Sí, sí. Pero el faraón no cumplió su palabra y no permitió que salieran aún cuando Dios envió nuevas plagas sobre Egipto. Moscas y piojos y langostas que devoraron las cosechas. Además, granizo y oscuridad en mediodía. Pero el faraón aún no los dejaba irse. Entonces, el Señor dijo a Moisés, Una plaga más enviaré sobre el faraón y entonces él los dejará ir. Y esa noche, el Señor mató a todos los primogénitos nacidos en Egipto. Ninguna casa en Egipto estaba sin muerto, excepto las casas de los hijos de Israel, donde el furor de la muerte no pasó porque las puertas estaban marcadas como el Señor había ordenado, con sangre de cordero. Solo así, lograron que el faraón dijera, Salid de Egipto. Tomad vuestras ovejas y todas vuestras cosas y marchaos. Esa noche, los hijos de Israel salieron de Egipto. Todos lo hicieron y su número era de miles. Y mientras marchaban lejos de la tierra de cautiverio, el Señor iba delante de ellos, de día como una columna de humo para guiarles el camino, de noche como una columna de fuego para darles luz. Pero los hombres del faraón vinieron a él diciendo, ¿Qué hemos hecho? ¡Hemos perdido a nuestros esclavos! No por mucho tiempo. ¡Los vamos a traer otra vez! Y el faraón tomó su carro y ordenó a sus tropas que lo acompañaran y salieron a perseguir a los hijos de Israel. El ejército de Egipto llegó muy cerca de los israelitas. Ellos habían acampado junto al mar y las gentes empezaron a temer por sus vidas, pues los egipcios parecían muy poderosos. Pero Moisés dijo, No temáis, el Señor peleará por vosotros. Y así fue, pues el ángel de Dios permanecía entre los hijos de Israel y los egipcios, y una columna de nubes se puso detrás de ellos. Y los hombres del faraón no podían ver para atacarlos. Entonces, por orden de Dios, Moisés extendió su mano sobre el mar y Dios hizo que el mar se retirara por medio de un fuerte viento. Y se fue a la tierra donde el mar había estado. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar con una pared de agua a su derecha y otra pared de agua a su izquierda. Y ahora, el faraón les vio y ordenó a sus capitanes, ¡Tras ellos! ¡Los esclavos no deben escapar! Y la caballería egipcia tronaba detrás de ellos y Dios dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar y deja que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenaba y el faraón ordenó a sus hombres, ¡Corred! ¡Corred por vuestras vidas! ¡El Señor pelea por Israel! ¡Salvaos vosotros mismos! Pero fue demasiado tarde. De todas las carrozas y los jinetes de todo el ejército de Egipto que había entrado en el mar, ninguno quedó. Y Moisés dijo, ¿Quién es como tú, oh Señor, en poder? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, haciendo milagros? Tú eres mi fuerza y mi salvación y tú reinarás por siempre y para siempre. ¡Grah! 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 ¡Grah!